El partido de Acuña está quebrado. El chato tiene miedo que lo traicionen y así lo demuestran unos chats, secretos del mismo César Acuña, que revelan que el chato ruega lealtad a sus congresistas a través de sus votaciones. Y es que ni en su propia bancada lo soportan. Estos chats, filtrados por propios partidarios, desnudan al chato y no son los únicos, sino que aparece su propio hermano para delatarlo, porque ni en su propia familia lo respetan. Todo empezó cuando César Acuña obligó a sus congresistas a mostrar sus votos, pese a que este era secreto. Las exigencias del chato generó peleas en la interna. El líder de APP desconfiaba de los integrantes de la bancada, luego que algunos apoyaran a su hermano Héctor Acuña como candidato a la presidencia del Congreso. La desconfianza del chato llegó a su cúspide durante la elección de la mesa directiva 2022-2023. Igual como ocurrió un año antes, cuando Lady Camones fue también elegida presidenta del Congreso, aunque tuviera que dejar el cargo semanas después tras ser censurada por sus colegas. En esa elección, sin embargo, César Acuña puso a prueba la lealtad de sus congresistas de una forma muy singular. Obligarlos a tener que mostrar el voto que era secreto. Presidente, soy de palabra. Usted confíe, pero no mostraré mi voto. Jamás haría algo que vaya en contra del partido. Te tengo mucho cariño y aprecio. Has quedado muy mal con la bancada y APP. Espero que en la segunda votación enmiendes tu error. Mostraré mi voto, pero dejo constancia que a futuro electoralmente se tendrá consecuencias. Como vemos, la serie de chats revela el modus operandis del temeroso César Acuña, que tenía mucho miedo por la elección de la mesa directiva 2022-2023. Y es que en el marco de este proceso de elección en el Congreso, nueve congresistas de APP, firmaron su apoyo a Héctor Acuña como candidato a la presidencia del Congreso, pese a que su hermano César se oponía. Finalmente, la presidencia fue ganada por Leidy Camones, quien tuvo un breve paso por ese cargo antes de ser censurada por el Pleno. Y todo esto fue revelado por Héctor Acuña, el propio hermano del Chato Acuña a quien delató. Después he visto otras votaciones, igualito, donde demuestra una subordinación total, una desconfianza total y es falta de respeto. Siempre decimos el voto secreto y muchas veces no se da. El líder de APP tenía razones para desconfiar. Solo semanas antes, nueve congresistas de su bancada habían firmado su apoyo a Héctor Acuña como candidato a la presidencia del Congreso, pese a la oposición de César Acuña. Nuevos chats de la bancada de APP muestran justamente la desconfianza de ese momento de César Acuña Peralta. Por esa razón ordenó a los congresistas que revelen su voto en la elección de la Mesa Directiva 2021-2022. Ella muestra su voto, su autoboto. Coincidentemente, las imágenes lo confirman. Vayamos al escenario de la elección de la Mesa Directiva 2022-2023. ¿En algún momento le pidieron a usted que muestre su voto? ¿2022? ¿Acá en el Pleno? Sí. ¿La elección de la Mesa Directiva 2022-2023? No. ¿A usted le pidieron que muestre su voto? No, no nos pidieron. Solo fue a criterio de cada congresista. Algunos mostraron su voto, otros marcaron encima del podio. Y no, 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 no nos impusieron a nadie en ese entonces. Era martes 26 de julio de 2022. La entonces presidenta del Congreso, María Carmen Alba, dirigía a las elecciones a la nueva Mesa Directiva, con la participación de cuatro listas. Lady Camones era cabeza de la lista 1, Héctor Acuña de la lista 2, Edras Medina de la 3 y Gladys Echaís de la 4. A la interna en APP contaban con 56 votos para Camones en primera vuelta y con todo el respaldo de la bancada. César Acuña, sin embargo, le temía la traición y dispuso que ese día sus congresistas muestren su voto. La señora Acuña firmó un documento y muestra el voto. ¿Se puede ver ahí? María Acuña Peralta, hermana de César Acuña, fue la primera en dar el ejemplo. Su hermano, Héctor Acuña, quien acababa de renunciar a APP para poder postular a la presidencia de la Mesa Directiva, votó en secreto. Lady Camones también dejó ver su voto, marcando coincidentemente sobre el atril. Mientras que Roberto Quiabra, entonces miembro de la bancada Alianza para el Progreso, sí votó en secreto. Yo, en las veces que he votado, no he tenido la obligación ni la necesidad de mostrarlo. ¿Usted lo tomaría como una humillación? Yo creo que eso hay que preguntarle a los congresistas de la bancada si se ha dado esa disposición y qué cosas sienten ellos cuando lo cumplen, ¿no? Freddy Díaz, vocero alterno. Ese día, el entonces congresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz, también votó en secreto. Por su parte, el congresista, Manuel García Correa, sí acató la orden de mostrar el voto. La parlamentaria, Heidi Juárez, ocultó la cédula de votación. Pero Edith Julón, pese al tamaño del atril, marcó y mostró su votación para las cámaras de televisión. ¿Cuál diría que vieran su votación? No, no es necesariamente que se haya visto, porque ella como Alianza para el Progreso mostró una posición sobre, debajo del podio, ellos ya sabían por qué candidatura nosotros estábamos apostando. En ese entonces fue para la congresista Lady Camones. Se le ve hasta muy incómoda, porque usted es de baja estatura, el podio era mucho más alto y se le vio muy incómoda porque tuvo que marcar sobre el podio. No, nadie me impuso, fue a criterio mío. Ruiz Rodríguez. La congresista Magali Ruiz no mostró su voto, pero Salguana, Soto, Torres y Trigoso sí lo revelaron. Los congresistas debían demostrarle al partido, a César Acuña, su lealtad. Y los votos debían probar esa lealtad. ¿Vista número dos? Como ese día nadie ganó en primera vuelta, el líder y dueño de Alianza para el Progreso envió un mensaje y exigió a uno de ellos enmendar su error. Presidente, soy de palabra, usted confíe, pero no mostraré mi voto, jamás haría algo que vaya en contra del partido. Te tengo mucho cariño y aprecio, has quedado muy mal con la bancada y APP, espero que en la segunda votación enmiendes tu error. Mostraré mi voto, pero dejo constancia que a futuro, electoralmente se tendrá consecuencias. Con la orden de Acuña, la votación en segunda vuelta fue clave. Once de los doce congresistas mostraron su voto, tal como lo pidió César Acuña. Los parlamentarios Díaz, Juárez y Ruiz tuvieron que ceder a la presión de un presidente desconfiado. Quiabra, quien no participaba de las reuniones de bancada, volvió a votar en secreto. No es la única vez, son repetidas y repetidas veces y viene de años, ¿no? Y justamente, ¿quiénes lo han permitido? Los congresistas, ¿no? Que realmente no nos hacemos respetar, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, no? Demostrarles lealtad, a ver, no pienses mal de mí. En segunda vuelta, Lady Camones ganó la presidencia de la mesa directiva, aunque los festejos no duraron mucho. En el chat, todos celebraban. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, como Luis Valdés, agradecían a César Acuña por la victoria y a los congresistas por su buen comportamiento. Gracias, presidente, por conducirnos una vez más por el camino de la victoria, pensando en el Perú. Gracias a todos los congresistas de Corazón APP que pensaron en el Perú antes que todo. César Acuña quiso constatar que sus apepistas votaban en apoyo a su candidata Lady Camones. Esto pese a que el reglamento del Congreso indica que el voto es secreto. Esta orden de César Acuña no cayó bien en la interna de APP, dado que algunos parlamentarios se opusieron a mostrar su voto. Gesto que fue tomado como una afrenta por el líder de APP. Esto quedó registrado, como vimos, en conversaciones por chat. Luego de estas elecciones, en julio del 2022, se producirían las renuncias masivas en Alianza para el Progreso. Finalmente, Héctor Acuña optó por renunciar a la bancada, debido a que desde la cúpula partidaria se impuso la candidatura de Lady Camones. César Acuña ha quedado cochino, y pese a que su compinche Eduardo Salguana le quiso lavar la cara, no pudo. Salguana afirmó que la bancada tomó la decisión que los votos sean mostrados a las cámaras, porque ya habían tenido la filtración del audio de Heidi Juárez. Lo cierto es que, excusas o no, el chato no la pasa nada bien. Dentro de su partido y en su familia, las cosas se desmoronan. Y tal parece que nadie lo quiere.